Otra vez, vuestros summons. Lo gracioso va a ser renderizarlos. Eso va a ser bastante jocoso. A no ser que salga aquí, ni vale la pena habernos ido tan mal en temas de SSR, el problema ha sido la merenda. A ver si sale aquí, hago otro vuestro summons más, claro que no. No ha habido corte, pero podría haber ocurrido. ¡Vale, Brynhildr! ¡Vale, Brynhildr! No me he pasado el ciervo, es que no he podido. Ha sido terminar directo esta mañana, hacer la comida y ponerme a hacer cosas de clase que tenía que entregar esta tarde. Y he terminado rollo a las 7, 7 y media y no he hecho nada más. O sea, he terminado a las 7 y media o algo así. He bajado un momento y a las 8 me he puesto a hacer la cena. He terminado a las 9, me he sentado aquí, no he hecho nada. Porque no tenía ganas de hacer nada. ¡Eh, mira un pito! No tenía ganas de hacer nada, pero ya está, no he probado el ciervo, no he renderizado los vuestros summons. Tendré todos los summons de la mañana y ya está. No he hecho nada. Mañana sí haré cositas. Mañana a ver si puedo traeros el análisis del personaje, aunque haya gente que vaya a decir, no, es que el análisis del personaje, ¿por qué lo hace si es un personaje solo para el ciervo? Bueno, yo tengo la costumbre de hacer los análisis de personajes, así que lo voy a hacer. ¡La última! Casi. Pomoli me compró una rota. O sea, te ha pagado Pomoli una rotación más. Que conste que yo te he dicho que te compres otra más, pero tú no me has hecho caso. Al final ha tenido que venir Pomoli a escuchar mis sabios consejos y te lo ha comprado él. O sea, ya me jodería. Ya me jodería. Ya me jodería. ¡Ah! Bueno, pues hasta aquí los vuestros summons. Bastante bien. Así es, puedes ver aquí. Si tienes línea, te co badamos la tierra, ¿o qué puede hacer? Vamos a leerla. Así que yo salués el mismo y las dueyes, gracias. Un saludo. Looches en el un juego, ya les podríamos saber. Un saludo costumbre. Un saludo de emoción. Un saludo de emoji. Abrién. Un saludo de emoción.